hola soy antonio fernández alonso de el seo de los anillos puntocom y en este vídeo vamos a ver cómo podemos buscar y evaluar temas gratuitos para nuestra tienda online con wordpress y woocommerce aquí ya tenemos una tienda online ya tiene el tema que le corresponde que es el que viene por defecto cuando instalamos woocommerce que es storefront pero queremos añadir un nuevo tema una plantilla woocommerce que incluya pues más características pero también queremos que sea coste cero y eso lo que vamos a ver ahora cómo podemos buscar un tema gratuito para woocommerce y con una característica adicional que tenga una versión de pago porque una versión de pago bueno cuando empezamos por nuestra tienda será pequeña pero a medida que vayamos avanzando pues tendrá más características o venderemos más y queremos incluir pues nuevas funciones si tenemos una versión de pago para nuestro tema gratuito pues la actualización será inmediata y no tendremos que pues dedicar tiempo ni dinero a lo que es después del desarrollo la adaptación al nuevo tema para buscar un nuevo tema woocommerce tenemos varias opciones una es primero que utilizar el propio repositorio que nos ofrece wordpress para eso pues entramos dentro de la opción en el tema y nos vamos a filtrar por características y tenemos una temática de comercio electrónico aplicamos el filtro y aquí ya nos aparece una lista de temas que podemos instalar ya más que son gratuitos aquí la información que nos ofrece para cada tema no es mucho tendríamos que investigar pues bastante entrar en cada uno de ellos y leer las distintas opciones y aquí nos aparece pues una visualización de ese tema esto pues tendríamos que hacerlo con cada tema que nos parezca interesante una vez que hayamos visto uno que nos interesa podemos instalar y todo se hace dentro del wordpress ahora bien estos temas pues puede que no nos gusten o que no nos parezcan suficientes pues para eso tenemos varios repositorios donde podemos buscar un repositorio que todos conocemos para wordpress que es este en vato marques o sin flores pues tiene fundamentalmente temas de pago pero no está de más que le echemos un vistazo porque puede que cada tema de pago pues tenga una versión gratuita con esa opción de poder actualizar a la versión de pago entonces una vez que estamos aquí pues podemos simplemente seleccionar que queremos temas para google commerce eso es importante que sean temas compatibles google commerce y aquí pues ya podemos tener una primera visualización de cuáles hay aquí solamente no van a aparecer con el precio pero de nuevo tendríamos que entrar en cada uno de ellos pues para ver primero sus características y segundo si tiene una versión de demo o gratuita la ventaja de google forest es que tiene un buscador muy potente y podemos pues potenciar algunas características por ejemplo si queremos un tema que esté especialmente optimizado para ceo de google commerce pues simplemente indicamos el buscador que porque lo queremos con ceo y aquí pues nos aparecen esos temas y así podemos seguir pues añadiendo filtros incluso a través de etiquetas o añadiendo más palabras al buscador una vez que hayamos seleccionado el tema si nos gusta alguno pues simplemente lo tenemos que descargar e instalar otro repositorio pues es template monster que también pues nos permite hacer una búsqueda por características nos vamos de nuevo que queremos temas de e-commerce estos son de e-commerce y aquí está o podemos irnos al específico de e-commerce y aquí ya pues tenemos temas que son compatibles tiempo hacen con e-commerce algunos vienen con una demo vienen con sus precios y como hemos hecho con sim forest pues tenemos que ir mirando de uno en uno las características que tiene y también podemos utilizar su buscador pues para indicar características por ejemplo queremos que sea sea y que tenga mp lo añadimos y vaya no lo hay vamos a quitar esto y aquí ya nos dice pues temas que tienen que están optimizados para hacer el procedimiento aquí que tenemos que seguir el mismo que hemos hecho en sim forest una vez que hemos seleccionado uno si es gratuito lo descargamos lo instalamos y adelante con nuestra tienda aquí la cuestión que pasa con sim forest y con template forest es que la mayoría o muchos plugins son de pago si no siempre vamos a encontrar uno gratuito tenemos otros repositorios que si nos ofrecen directamente temas gratuitos como este de steam grill entonces aquí nos vamos a los temas y simplemente tenemos que seleccionar el tema que nos interesa que es google commerce y aquí nos aparece pues toda una lista de temas compatibles con google commerce y gratuitos y además que tienen versión de pago otro sitio que podemos ver también es judge free teams que de nuevo pues tiene la posibilidad de buscar temas que sean especialmente diseñados para google commerce y de nuevo pues podemos visualizar cada número de ellos bueno pues ahora vamos a coger uno de los temas que hemos seleccionado en el artículo en el artículo se recomiendan 10 temas de google commerce y uno de ellos este es el store y vamos a ver un poquito cómo tenemos que actuar lo primero es entrar a leer cómo es el tema qué características tiene aquí ya vemos todas sus características es compatibles compatibles con algunos plugins de google commerce con algunos plugins de google commerce diseño responsivo tiene bastantes widgets y áreas de widget optimizado para aseo estamos viendo que tiene muchas características compatibles para la internacionalización internacionalización para motivar velocidad si vemos que ya nos gusta destacar este plugin por sus características tenemos podemos ver su versión demo esto lo que hace es entrar dentro de un sitio web creado con esa plantilla y podemos navegar por la plantilla esto pues nos da una idea de cómo va a ser esa plantilla una vez esté funcionando y aquí lo tenemos y además esta plantilla es completamente operativa podemos clicar en los enlaces ver cómo resulta en la navegación a través de esto y esto ya nos da una idea de cómo será la navegación de nuestra tienda online si ya nos acaba de gustar pues nada nos decidimos y lo descargamos para descargarlo pues nada seguimos el proceso habitual que descargarlo dentro de nuestra carpeta y una vez que ya está descargado pues nos vamos a nuestra tienda y le damos a subir tema y cogemos lo que nos hemos descargado le damos a instalar ahora y hay que tener en cuenta que cuando instalamos un tema ese tema o esa plantilla no se activa por defecto es decir seguiremos con la plantilla que teníamos antes antes de activarla pues tendríamos que echar un vistazo a su configuración ver que lo que nos esa plantilla nos permite hacer en su panel de configuración aquí ahora mismo no tenemos activado nos da la opción mejor no hacerlo primero tenemos que comprobar cómo se ve esa ese tema lo descarga y aquí pues ya tenemos la posibilidad pues de hacer alguna alguna configuración de esta plantilla una vez que hayamos hecho todo este repaso y veamos que nos gusta la previsualización es cuando le daríamos activar y publicar bueno pues este es todo el proceso que tendríamos que hacer pues para buscar y seleccionar un tema aunque los repositorios suelen tener gran cantidad de temas de pago la mayoría o muchos de ellos tienen versiones gratuitas solamente tenemos que seleccionar la versión gratuita y además es conveniente que siempre hay una versión de pago y además lo habitual para que así cuando la tienda crezca y necesitemos más funcionalidades pues tan sólo necesitemos pues actualizar el tema abonando la cantidad correspondiente que nos pida el fabricante y una vez que lo tengamos pues no tenemos que hacer ninguna adaptación más puesto que el tema es sería el mismo solamente que con más funciones y nada más espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado y hasta la próxima